El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 y un minuto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de este sábado 28 de enero de 2023. Saludamos a quienes están conectados con nosotros y también a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Momento de tensión vivió la comunidad de Terraza del Puerto al escuchar una fuerte explosión en cercanía de sus viviendas. ¿Cuál era la empresa que fue atentada en la Comuna 7? En la presente emisión, conozca todos los detalles. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana señaló que presunto atentado estaría relacionado con fines de extorsión. La comunidad de Corregimiento del Llanito por más de 40 años no tiene agua potable. Hoy están recogiendo el preciado líquido a través de pozos al lado de un cementerio. Conozca el informe especial realizado por Carlos Cuadrado. En los deportes, Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chicó. Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la Liga. Y al cierre, Artista busca abrirse paso con su talento en el mundo de la música, en Barranca Bermeja. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención, que momentos de tensión vivió la comunidad de Terrazas del Puerto al escuchar una fuerte explosión en cercanía de sus viviendas. Señalan que niños y mujeres gritaban por el susto que se llevaron. A las 7 de la noche, la comunidad de Terrazas del Puerto de la Comuna 7 fue interrumpida por su tranquilidad. Menores de edad, adultos mayores y comunidad en general, escucharon un fuerte estruendo que los sacudió desde sus viviendas. Estaba allá arriba en el apartamento, cuando escuché la explosión, hacen por ahí unos 20 minutos. Pensábamos que era aquí debajo y todo el mundo salió corriendo y gritaban, pero no sabíamos dónde. Entramos a buscar, pero no sabíamos dónde era. Pues después llegaron las autoridades y dicen supuestamente que fue aquí enfrente, aquí adentro. Aquí en la electrificadora esa que está aquí enfrente de Terrazas. Algunos comentan que era un poquito de humo ahí, las que estaban aquí afuera, pero yo no estaba por acá afuera. ¿Son ahí? Sí, duro, duro. Eso tembló todos los apartamentos, mejor dicho. Algunos niños bajaron llorando y otros angustiados de lo que sucedía. Minutos después, la Policía Nacional llegó al sitio para investigar lo que había ocurrido. Sin embargo, no había una explicación alguna. Una vecina del segundo piso que estaba llorando del susto y de la asustada que estaba. Desde la ventana yo vi que salía una de humo. Yo estaba sentada yéndome la novela, cuando sacudió eso me pegó el golpe en la cabeza y salimos a mirar qué era. Afuera del apartamento estábamos cogiendo aire ahí con mi esposa y mi hija, cuando sentimos la explosión muy grande. Pues quedamos locos porque no sabíamos de dónde era. Sí, y ahí todo el mundo corría y ni sabía para dónde correr. ¿Escuchaba a algunos niños, a algunos menores que corrían? Sí, a mi hija lloraba del susto. Usted sabe que el susto es terrible, ¿sí me entiende? Y todo el mundo se asustaba por lo que había pasado. No sabíamos a dónde era. Personas que se encontraban cerca del sitio señalaron que observaron a una persona caminando por el sendero peatonal de la empresa ubicada por el sector, arrojando un artefacto explosivo y pintando un grafiti del ELN. Las autoridades hasta el momento no se han pronunciado frente a esta situación. Se espera que en las próximas horas brinden una respuesta oportuna. ¿Cuál era la empresa que fue atentada en la Comuna 7? A continuación, conozco información de la estación Mirieléctrica. ¿Qué empresa fue atentada en la Comuna 7? Es la pregunta que muchas personas se han hecho después de escuchar una fuerte explosión alrededor de terrazas del puerto. Se trata de la central Mirieléctrica. La planta térmica es una planta térmica que utiliza como combustible el gas natural en ciclo simple. Está ubicada en la planta del municipio de Barranca Bermeja, Comuna 7, el departamento de Santander, Colombia. El año de entrada de esta empresa y que inició sus operaciones en el primer semestre fue en el año 1998. Su aprobación del Plan de Manejo Ambiental con resolución 765 fue del 16 de julio de 1996. Fue aprobada por la Autoridad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Resumen del dentro del Plan de Manejo Ambiental. El agua que utiliza la central es suministrada por la empresa de acueducto de Barranca Bermeja. Las aguas residuales domésticas cuentan con un sistema de tratamiento de pozo séptico. El mayor impacto corresponde a la generación de ruido, aunque el mismo está dentro de la norma. Las medidas de manejo es el programa de manejo de agua residual. Se conoció por parte de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana que es una posible extorsión a esta empresa. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana señaló que presunto atentado estaría relacionado con fines de extorsión. El Subsecretario de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer que el atentado generado en el Comuna 7 por posible grupo criminal en la región fue por una mala extorsión a la empresa Celsia ubicada frente a Terrazas del Puerto. Frente al sector de Terrazas del Puerto se presenta una situación donde una persona lanza un artefacto explosivo. La Policía Nacional con su grupo de investigación criminal está precisamente adelantando las investigaciones pertinentes lideradas por nuestra Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional y grupos de investigadores se encuentran tras la pista de los responsables de este nuevo atentado terrorista. Se está evaluando la posibilidad, al parecer, se puede tratar de un tema de extorsión por algún grupo criminal que delinque en nuestro distrito. En eso se encuentra en este momento la Fiscalía General de la Nación, concretamente la Fiscalía del Magdalena Medio y el personal de investigación criminal de la Policía Nacional. Con grupo de caninos antiexplosivos y unidades de la SIJIN llevaron la investigación al interior de la empresa. El departamento de policía del Magdalena Medio se ha pronunciado hace pocos minutos por la explosión en una empresa de la Comuna 7. En la noche de ayer se presentó un hecho a la Merieléctrica Celsia, institución prestadora de un servicio público vital para el municipio de Barranca Bermeja, donde le lanzaron un artefacto explosivo a unas instalaciones, gracias a Dios, sin producir ningún efecto sobre la vida humana de quienes protegen esas instalaciones. Desde la Policía Nacional negamos rotundamente y rechazamos todas las actuaciones de terrorismo a estas instalaciones donde solamente prestan su servicio a la comunidad y donde se vieran afectados dejarían de presentar su servicio a la comunidad. Estos elementos y esta evidencia serán objetos de investigación para dar prontamente con el resultado de las personas que cometieron estos hechos terroristas. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Las autoridades frustraron un intento de robo a una pareja en el sector de La Repunta. La pareja fue intimidada para transferir 80 millones de pesos. En la tarde de este viernes, una pareja fue víctima de un intento de robo en el sector de La Repunta en Barranca Bermeja. Según la información recabada, la pareja había acordado a través de redes sociales la compra de maquinaria, pero al llegar al punto de encuentro, fueron recibidos por siete hombres armados que los amenazaron y los llevaron a una zona boscosa. Allí la pareja fue intimidada para realizar una transferencia de 80 millones de pesos. Afortunadamente, gracias a una llamada de alerta, agentes del Departamento de Policía del Magdalena Medio llegaron al lugar y confirmaron la situación. Un intercambio de disparos se produjo, pero los agentes lograron rescatar a la pareja y ponerlos a salvo, frustrando el robo millonario. La investigación por el momento continúa y las autoridades hasta el momento no se han pronunciado frente a este caso. ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios. Domicilios al 314-453-6430. Recuerda, los mejores distribuidores del mercado. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doipac, 6,990 pesos Galletas Altinas Original por 3 Tacos, 3,700 pesos Café Tradicional Les Café, 9,800 pesos Arroz Sonora por 5 libras, 9,990 pesos Toalletas Húmedas Hoggys, Manitos y Querita, 5,400 pesos Papel Higiénico Scott, cuidado completo por 4 rollos, 8,100 pesos 100 años luchando por la clase obrera Las comunidades y la soberanía energética Somos la Unión Sindical Obrera La Unión Sindical Obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la Unión Sindical Obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entre y compromiso alzamos la voz Viva, 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 fuerte Somos la Unión Sindical Obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la Unión Sindical Obrera Viva, viva, viva Queremos cuidar de ti y de los tuyos Tu salud en nuestro compromiso más preciado Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana Para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada Lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región Te esperamos Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Colegio Seminario San Pedro Claver 70 años En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Preescolar, primaria y bachillerato Visítanos Donde hay un seminarista Hay una expresión humana de fe y servicio ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo Vendemos productos cárnicos del mercado Y las mejores marcas de pollo a nivel nacional Ven y disfruta de nuestras ofertas del día Y los mejores precios Nos encontramos ubicados en la diagonal 60 Número 71 a 21 Del barrio Alto de Rosario Por obras públicas Domicilios al 314-453-6430 De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes ¡Ya están abriendo las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos Desde los 3 años hasta 8º grado Nos brindan servicio en dos modalidades Presencial y la profe en casa De tutado a 100% En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser Y es algo que experimentamos en mentes brillantes Ven y comprobarlo tú mismo Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Papel higiénico Scott Rindemás Por 12 rollos 11.900 pesos Detergente Ariel por 2 kilos 18.350 pesos Detergente Rindex por 2 kilos 14.400 pesos Desodorante Gillette Gel Aloe Vera 5.900 pesos Detergente Fab Plural por 2 kilos 14.400 pesos Salsa de Tomás de Fruco 11.200 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con el rey compromiso alzamos la voz Viva, 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 fuerte Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la unión sindical obrera ¡Viva, viva, viva, viva! En Vestec, tienda de tecnología Tenemos lo mejor para tu regreso a clases Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas Ven a nuestra tienda y compra seguro Compra confiable al mejor precio Vestec, tienda de tecnología 315-421-0648 Calle 49-1076 Sector Comercial Gracias por continuar con Enlace Noticias La comunidad del Corregimiento del Llanito Por más de 40 años no tienen agua potable Hoy están recogiendo el preciado líquido A través de pozos al lado de un cementerio Conozca el informe especial realizado por Carlos Cuadrado Imagínese usted el sector donde se encuentra el cementerio del centro poblado del Llanito ¿Qué agua tomarán estos vecinos ahí que tienen sus ajíbe Sus pozos naturales de 8, 10, 12 metros? Nos encontramos en el corregimiento del Llanito a 20 minutos del casco urbano de Barranca Bermeja Este es un corregimiento con un potencial turístico y gastronómico También rico en sus diferentes campos petroleros como es el Oro Negro Actualmente está rodeado de varias fuentes hídricas Irónicamente estas personas no tienen agua potable en sus viviendas Hoy me siento orgulloso de haber nacido en el Llanito Aunque es un pueblo pobre Pero todos somos ricos Somos ricos el corazón Y vivimos muy felices Y el que llega aquí a mi pueblo A ella nunca quiere irse Este es uno de los pozos artesanales creados por la misma comunidad Pues ellos se abastecen de este preciado líquido Tiene aproximadamente 8 metros Bueno a nosotros nos tocó ingeniarnosla con agua de pozo Agua de pozo Teníamos un pozo que es del pueblo Que es de la comunidad Y de ahí nos tocó colocar motobombas Y cada quien ingenió de traerla hasta la casa Y con esa agua cocinamos Con agua de pozo Bueno el cementerio está como tú lo ves En el medio de una población Y eso debe bajar a los pozos Y es algo hasta la ciénega Uno lo piensa hasta en la ciénega Puede estar contaminada por eso Es una lucha que se viene dando desde hace rato Eso no es desde ahorita Se viene dando desde hace rato Juntas de acciones comunales Líderes de varios grupos Incluso nosotros como agentes educativos Porque mi persona se desempeña en un cargo como madre comunitaria Como pueden ver mi rancho Se desempeña en un hogar comunitario En un comienzo del trabajo me empezaron a poner problemas Por la situación de que el hogar estaba instalado Enfrente del cementerio Decían que de pronto podíamos consumir agua de carabelita A mi espalda se encuentra el cementerio del corregimiento El Llanito Donde está ubicado en el centro de esta población Señalan ellos que están consumiendo los exiliados de muertos Que llegan a los diferentes pozos Donde se abastecen del preciado líquido Nosotros en este corregimiento no tomamos agua limpia Porque los estudios que se le han hecho de PH a los pozos No es agua potable Estamos a la espera de una respuesta oficial por parte de la alcaldía De cuál va a ser precisamente la estrategia Que se va a utilizar en ese proceso de reubicación del cementerio Teniendo en cuenta varios problemas Entre ellos que ya hay una sobreocupación El equipo de enlaces de noticias ha llegado hasta la Secretaría de Salud Para buscar al titular de esta dependencia Y que diera una respuesta con referencia a las denuncias Que hacen la comunidad del corregimiento El Llanito Especialmente en el cementerio central Que está ubicado en ese corregimiento Al igual todas las problemáticas que se generan de salubridad En ese corregimiento Se espera una respuesta oportuna También consultamos con la oficina de prensa de la alcaldía distrital Y tampoco obtuvimos una respuesta Años anteriores se hablaba inicialmente de un rubro Para el proyecto del acueducto El Llanito Escuchen a continuación la nota 17.500 millones de pesos fueron aprobados por los corporados Para llevar a cabo el proyecto que beneficiará a 600 llaniteros Y otros 4.400 habitantes Desde el 2019 que se empezó a hablar De un proyecto de agua potable Que vinculara al sector urbano Al sector de la cabecera corregimental De nuestra población Donde se hablaba inicialmente de 17.500 millones de pesos Y que con el paso del tiempo Se fue disminuyendo este rubro Que llegó a 14.000 millones de pesos En donde no articulaba Y no beneficiaba a todas las veredas Que conforman el corregimiento En el 2018 fue aprobado El proyecto del acueducto del corregimiento El Llanito Con una inversión más de 17.000 millones de pesos Actualmente tiene un avance del 80% Esto lo anunció el secretario departamental de infraestructura Se requieren ahora más de 4.000 millones de pesos Esta administración garantizará la terminación del acueducto Con esa reingeniería que se realizó Para permitir que los barrios y las viviendas Que están en el trayecto de la tubería Puedan también beneficiarse de la misma Como ustedes saben El diseño anterior simplemente era llevar el agua De Barrancarme hacia el Llanito Pero en esa red no podría suplir Todos los corregimientos Las veredas que están en el transcurso de este trayecto Entonces eso es Esperamos que hacia el mes de septiembre, octubre Estemos ya entregando ese acueducto completamente funcional La comunidad del corregimiento del Llanito Y sus diferentes veredas aledañas a ese corregimiento Esperan que culminen prontamente estas obras Hicieron llamados a las entidades correspondientes Para que se pueda terminar Y también avanzar En el servicio de agua potable A sus ciudadanos Eso es un informe de Carlos Cuadrado Para toda la comunidad que estuvo conectada A través de Enlace Noticias Gracias Carlos por esa completa información Y que ojalá se haga realidad el sueño Allí a los hermanos del corregimiento El Llanito Antes de ir a la pausa Lo dejamos con información institucional De la SIDA Infantas El blog del pregonero En el corregimiento del centro Ellas son Luz y Alejandra Guarniz Madre e hija Y hacen parte de las primeras semillas de Casa Matriz Una iniciativa a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Que contó con el apoyo del proyecto La SIDA Infantas Para capacitar en marketing digital y masoterapia A 40 mujeres del corregimiento del centro Conozcamos su historia Mi emprendimiento se llama Manualidades y Creaciones DIMAR Nació a raíz de que me quedé sin empleo Cuando inició la pandemia y el COVID Nosotras decidimos participar de Casa Matriz Porque nuestros emprendimientos ya habían crecido exponencialmente Y recibimos una invitación de la Alcaldía Y de la SIDA Infantas Para formar parte de estos cursos Y pues capacitarnos para tener Pues una mejor capacidad De poder vender Conseguir estrategias de marketing Y todo para pues Poder crecer exponencialmente Gracias a los conocimientos que tuvimos Y aprendimos y adquirimos en Casa Matriz Nuestro emprendimiento ha mejorado bastante Porque ha crecido mucho En nuestro emprendimiento Tenemos muchas creaciones Nosotras somos artesanas como tal Y nosotros tenemos muchos tipos de variedades de conocimiento De trabajos Trabajamos en lo que es en flores En bombas En muñecos noideños En muñecos de trapo En accesorios Quería aprovechar para dar un agradecimiento A la SIDA Infantas Y al proyecto Casa Matriz Por permitirnos formar Y pues ayudarnos a conseguir más conocimientos En cuanto al marketing digital Para poder incrementar nuestras ventas En el centro somos más que petróleo Somos Manualidades y Creaciones DIMAR El blog del pregonero En el corregimiento El centro Festival de precios En los autoservicios La quinta Milo Doipac 6,990 pesos Galletas altinas original Por 3 tacos 3,700 pesos Café tradicional Lescafé 9,800 pesos Arroz sonora Por 5 libras 9,990 pesos Toalletas húmedas Hoggies Manitos y querida 5,400 pesos Papel higiénico Scott Cuidado completo Por 4 rollos 8,100 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entrego y compromiso alzamos la voz Viva, viva, viva Fuerte Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades Y soberanía energética Somos la unión sindical obrera Viva, viva, viva En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2024 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuoto inicial 5 deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de los 100,000 pesos En referencias seleccionadas Además visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestos originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49A Número 1225 Frente al Parque Uribe La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Restaurante Boeña Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto a tu paladar Nicole Marín estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48, número 2153, Barrio Colombia Nicole Marín, peluquería Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud Solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes, ciento veinte mil Ahora, adquiéralo por tan solo ochenta mil pesos Tres dieciséis, ocho veintisiete, noventa cuarenta y seis Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al trescientos siete noventa y siete sesenta y cuatro cero tres Y solicita tu cotización Innova Solar SAS Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chicó Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la liga Se cumplió el partido entre Alianza Petrolera y el deportivo Boyacá Chicó En el que el equipo aurinegro perdió como visitante dos por cero Así empezó Alianza Petrolera esta temporada La salida de Saldaña nos hace cambiar un poco el módulo Pero era algo que ya se había trabajado y que creíamos que se podía desarrollar de la mejor manera Creo que el primer tiempo se manejó, se tuvieron algunas situaciones Donde pudimos haber salvado el primer tiempo El error que se comete el penalti Y bueno, ya el segundo tiempo quisimos recomponer Volteamos, modificamos el sistema Pero no encontramos respuesta No encontramos respuesta en los muchachos La verdad hoy fuimos superados a nivel individual y a nivel grupal Luciano Ospina, defensa del equipo Manifestó que esperan mejorar durante el tiempo que van a tener de descanso por las fechas aplazadas El tiempo que vamos a tener de descanso por las fechas aplazadas Nos va a servir para trabajar, para enfocarnos Sabemos que nos quedan todas unas finales Y tenemos que prepararnos para eso Uber Poder, entrenador del equipo Asegura que los jugadores pueden dar mucho más en los próximos encuentros Yo no puedo desconocer que no fue una buena presentación Sé que esta nómina puede dar mucho más De lo que vimos en el día de hoy Pero hoy asumimos Y asumo como cabeza El no tener un buen juego El no estar claro El no haber sido superiores A Chico en su casa Y Toca llegar y trabajar Pero estoy seguro de que esta nómina Da mucho más de lo que vimos en el día de hoy Se espera que al equipo aurinegro le vaya mucho mejor En los próximos encuentros deportivos de la liga 12.30 minutos en Colombia Artista busca abrirse paso con su talento en el mundo de la música En Barranca Bermeja Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Arnovi Carreño es un cantante y compositor Residente en Barranca Bermeja desde hace cuatro años Que busca abrirse paso en el mundo de la música Y dar a conocer su talento Soy un artista Que lleva ya más de 25 años en la música Amo este arte Es lo que me gusta hacer Quisiera que toda la gente me conociera Por lo que soy como cantante Como músico Y pues Mi carrera Ha estado llena de altos y bajos Como a todas las personas nos pasa Pero pues Hasta el momento He mantenido mi carrera Como en el bajo mundo Como lo podemos decir No me he hecho a conocer tanto No he tenido la oportunidad No sé si de pronto es que no he hecho lo suficiente Pero pues quisiera que todos me conocieran Arnovi manifiesta que la música popular Es con la que más se identifica Ya que a través de este género Puede expresar muchos sentimientos Entre ellos el amor Música popular También algunas baladas Pero sobre todo música popular Pienso que también la música popular Se presta para hablar No solamente de despecho También de amor De vivencias De cosas chistosas Sí, de cosas que le pasan a la gente a diario El cantante ya cuenta con algunas composiciones propias Que las pueden encontrar A través de su canal de YouTube En esta plataforma digital Tengo varias canciones que he compuesto En especial tengo una en YouTube Que ha sido grabada con mis propios medios Con un amigo Con Jonathan Salud especial para él si me está viendo Y fue grabada como a lo pobre Como decimos los santandereanos Pero pienso que quedó muy bien La pueden buscar en YouTube Se llama Bésame Así la pueden encontrar Yo aparezco en YouTube Como Arnovi Carreño también Por último el artista Nos regala una pequeña muestra De su talento Con el que poco a poco Busca darse a conocer Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí Ya siento que te necesito Muchos éxitos Para este artista En su carrera musical Por asegurar la sonrisa De tu alma Buscando equidad Así es Muchos éxitos Y con esta información Culminamos la presente emisión De Enlace a Noticias Invitándoles A que sigan Con nuestra programación Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Asesoría de Tránsito Ludwin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrículas Y todo lo relacionado Con el tránsito Informes Carrera 2 5014 Frente a la tránsito Teléfono 312-432-2145 607-611-6793 3 2 2 3 5 5 9 11 11